Música Música Cada cosa me recuerda a ti Yo recuerdo a donde yo voy Es punto a escaparme, salgo del infierno Y estoy viviendo ahora Te fuiste tan lejos de unir Para otro mundo como sufrir Me gusta tanto aceptar un modo Pero esto ya se acabó de vivir La soledad es un reloj Al espacio que va a abrir tu corazón Quiero ser el remedio que no Quiero ser el remedio que no Pero si tú no estás Mi soledad es un reloj Al espacio que va a abrir tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!